El siguiente programa es Clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates con Ricardo Sosa. Esta oportunidad ponemos en la mira el municipio de Soyapango. Es el municipio, de acuerdo al último censo de la Digestic y también las proyecciones para el año 2020, el municipio con mayor número de habitantes en El Salvador. La ciudad industrial de Soyapango, un municipio que ha sido siempre muy próspero, un municipio que ha sido un liderazgo empresarial, de hecho su calificativo de la ciudad industrial, una ciudad pujante en la década de los 70 y que ahora ha retomado el liderazgo en cuanto al sector empresarial, pero también está desarrollando un modelo muy interesante de prevención y disuasión del delito y de inversión en las comunidades. En esta oportunidad presentamos al licenciado Juan Pablo Álvarez, alcalde municipal de la ciudad de Soyapango. Alcalde, gracias por aceptar mi invitación. Bienvenido. Gracias Ricardo. Un saludo a toda mi gente en Soyapango y en todo el país y en el extranjero que vemos muchos salvadoreños ganándonos el pan diario. Saludos a todos. Alcalde, la noticia de fin de año y de inicios del 2020 es la baja disminución y la alta proporcionalidad en incidencia delictiva de la gestión municipal que usted está desarrollando desde el año 2018 hacia adelante, que ha marcado y cada mes y cada año va quebrando sus propios registros en positivo. De tal manera que Soyapango cierra con cero homicidios en el mes de enero del 2020 cuando tradicionalmente antes del 2018 había sido un mes muy violento y años de mucha violencia homicida. Claro, mira Ricardo, en verdad hablar de Soyapango ya parecía en realidad y era una epidemia sobre el tema de homicidios. Creo de que había mucho abandono en general. O sea, es cierto de que había planes, se ejecutaban órdenes de captura, pero creo que se demostró de que no solo es la parte represiva. O sea, es importante el tema de represión que ejerce el Estado por medio de las instituciones como la Policía Nacional Civil, el Ejército. Pero paralelo a ello debe de ir un acompañamiento de, obviamente, los gobiernos locales integrando al sector privado, a las ONGs, trabajando las comunidades. Bueno, yo me encontré, yo diría quizás un 90% de las colonias y comunidades que tenemos solo colonias más de, tenemos 288 y tenemos un aproximado de 30 comunidades establecidas. Es decir, hay más de 300 asentamientos humanos en un poquito más de 29 kilómetros cuadrados. Imagínate una densidad poblacional de más de 9.000 personas por kilómetro cuadrado. La complejidad de esa situación y, obviamente, el nivel de descuido en el control territorial dejó o permitió que el crimen organizado se empoderara. Entonces, ¿qué sucedía? Lo que tenía es de que ahí el crimen decía la última palabra. Y hay que reconocerlo, pues, o sea, el poder total es el poder de quitar la vida. En otros países, eso, obviamente, solo el Estado donde hay penas de muerte, etc., lo tiene. Entonces, yo creo que en este país, durante varios años, en varios territorios, pueblos, municipios, se perdió ese control. Podríamos decir, al menos a mí, a mi opinión, una especie de Estado fallido. Soy Apango quizás fue como lo más fuerte porque es donde hay más población, hay más gente. Y el dolor y el sufrimiento y las historias horribles, desgarradoras, dantescas que se escuchan y que, en el caso particular, su servidor vivió algunas. Solo yo creo que me tocó enterrar a más de 22 empleados de diferentes rutas, seis empresarios, amigos. Bueno, no, por contártelo, a mí el crimen en el 2008 me asesinó a mi hermano, solo éramos dos. Otro empresario que andaba rebuscándose siempre en el tema de transporte y duro. Cuando llegamos, el reto fue, ¿qué hacemos? Estábamos en esa transición que tuvo el FMLN de tregua, en donde lo que hizo fue fortalecer el crimen organizado. Y esa transición en donde ya el FMLN se volcó, literalmente, a atacar a estas estructuras. Tú te recordarás enfrentamientos todos los días, tres, cuatro, cinco muertos sobre eso, policías asesinados, y que inmediatamente después se vino en una especie de guerra entre pandillas y policías y soldados asesinándose familiares. Un caos. Entonces, recuerdo de que, viendo toda esa parte represiva muy fuerte, y siendo un tema tan caliente, podríamos decir que no podría tocarse el recibimiento que me dieron es que tenía que pagar dinero para poder ir a sacar la basura a colonias. Obviamente no accedimos a nada de eso. Fue empezar a tocar a la población buena, a tocar a esa gente víctima de toda esta situación. Obviamente al final todos son víctimas, porque aún mucha gente que está en este tipo de crimen organizado, al final no tiene alternativa de nada. En veces ni ellos, y aún así los niños o jóvenes que viven en esas comunidades, porque están estigmatizados, porque ya se volvió un modo vivendi, la extorsión, la venta de drogas, la prostitución, el tema de secuestrar o privar de libertad a gente que después es trasladada a Guatemala, a Honduras, a México, a prostituirse, a las señoritas, los niños que se pierden. Tú puedes ver, por ejemplo, la página de Soyacita y los blogueros. Entonces, a cada rato, ayúdennos a buscar a tal persona, ayúdennos a buscar a tal persona. Entonces, era necesario integrar con la gente, con los buenos, con la sociedad civil. Y yo agradezco enormemente, en este caso, a la Fundación Forever, con la cual hemos promovido la Ley de Cultura de Integración Nacional, que es una herramienta probada en un proceso de más de 16 años que Alejandro Gutiérrez ha llevado adelante. Para demostrar que los jóvenes, en realidad, lo que buscan es una oportunidad de desarrollo y de cambio. Y donde se les debe demostrar que no solo existe ese mundo difícil, sino que hay un mundo diferente por medio de la educación y las oportunidades. Al final, en este momento, solo la Fundación está beneficiando a más de mil personas. Nosotros ya respaldamos ese esfuerzo. Este año hemos destinado 300 mil dólares, que van destinados en diferentes programas. De repente, tú vas a empezar a ver empoderado el arte que tenía Fernando York. Vamos a tocar ese tema. El ser humano necesita eso. La música, la danza, la pintura, la poesía. De alguna manera, trasladar esa violencia, eso duro que te pasa por dentro, a una expresión diferente que sea agarrar un arma y asesinar a otro. Entonces, mira, las iglesias, otros aliados importantísimos. Creo que somos de los pocos municipios que tenemos una oficina de atención a iglesias, en donde hay un tejido tan importante a nivel de las iglesias evangélicas y católicas. Bueno, no sé si somos el segundo o tercer municipio que tiene mezquitas. O sea, hasta tenemos mezquitas. O sea, nosotros no, en base a lo que dice la Constitución, no estamos en contra de nada que sea positivo y que al final permita que el ser humano pueda empezar a generar un cambio. Y fíjate que paralelo a eso, el tema deportivo, que lo agarramos, pero fuerte, porque toda la mayoría de las escuelas de fútbol se habían desaparecido, de las canchas no se podía jugar, y empezamos un acompañamiento conjunto entre instituciones gubernamentales, qué le compete la seguridad, y nosotros con el tema de prevención. Pero siempre respetando lo que dice la ley. Es decir, dejamos bien claro desde que llegamos que nosotros en ningún momento íbamos a tener algún tipo de vinculación o relación sobre algún triunfo electoral o compromisos. O sea, yo creo que eso es claro. A su llegada usted encuentra un escenario muy caótico y que la recomendación, la asesoría, las sugerencias para usted como alcalde deberían de ir en función de la represión y en función de generar una alcaldía que estuviera aplaudiendo este tipo de acciones. Pero usted da un giro y contrario a lo que cualquiera pudo haber esperado, usted decide implementar y apostarle a la prevención y a la reconstrucción del tejido en las comunidades. ¿Qué lo lleva a tomar esa decisión? Que, hablándolo en aquel momento, a la mitad de su gestión, podía haber representado una decisión que le pudiera haber generado muchos problemas. Sí. Fíjate de que, en primer lugar, yo creo que existe un dicho del pueblo que dice que violencia engendra violencia. Y yo estoy convencido de que eso es real. Aparte de eso, cuando empecé a caminar en campaña, porque en campaña me metí mucho a las comunidades a caminar y no fue fácil. A mí me sacaron como en cinco veces a punta de pistola de varias colonias o algunas comunidades con pistola en mano, fuera de aquí. Pero empecé a comprender que, en realidad, el descuido del Estado, con todo su aparataje en salud, en educación, no digamos en seguridad, en el tema de espacios públicos, algo tan básico como el agua potable, era un caos. Y yo, por eso, desde que me senté, por ejemplo, en el tema del agua, yo no he bajado el dedo del reglón. Y yo se los he dicho, miren, van a haber caos. Ya tuvimos la primera crisis. Y lo otro era hablar con la verdad a la gente. Mira, si la gente, disculpa la expresión, la gente no es pasmada. La gente sabe qué quiere, a dónde le aprieta el zapato, qué es lo que está sucediendo. La gente quiere que le hables con la realidad y que si podés, en realidad, generarle una transformación o una pequeña ayuda en su forma de vida, ellos te lo agradecen por pequeño que sea. Pero usted recibe una alcaldía en quiebra técnica, en quiebra técnica, financiera. Y usted decide hacer sus primeras acciones y desarrollar un planeamiento estratégico fundamentado en prevención que requería inversión. Y usted tenía una alcaldía quebrada. ¿Cómo, qué pasa por su mente entre la represión, la prevención y una alcaldía quebrada? Fíjate que cuando empecé a ver esa realidad y lo que me fue como el campanazo fue el hecho de escuchar, aún dentro de las comunidades en general, escuchar a los padres de familia decir que ellos no querían esa realidad pandilleril para sus hijos. Ver a personas, a hombres quebrados, llorando porque sus hijos no tienen futuro. Entonces dije, Dios mío, ¿qué hacemos? Ahora, ¿quién tiene los recursos? ¿Quién tiene la mayor cantidad de recursos en nuestra economía según nuestro modelo económico? Las empresas privadas. La gente quizás no lo sabe, pero te comento, yo cuando llegué en Caja Chica, yo tenía 50 mil dólares y necesitaba un millón 300 mil. Me habían dejado los camiones tirados, la basura en la calle de una semana o dos semanas, no sé. Era un panorama dantesco. Pero gracias a Dios venimos de administrar empresas quebradas y las hemos levantado y las hemos renovado. Gracias a Dios por nuestra... Dios nos dio esa capacidad y los estudios para poder hacerlo. Entonces en lugar de ponernos a quejar y que... No, empezamos a ver qué es lo que había generado ese problema. ¿Y qué encontramos? Que la administración del FMLN lo que había hecho es pelearse con quien paga los impuestos, que es la empresa privada. Encontré no menos de 20 recursos presentados ante la Corte Suprema de Justicia en contra del municipio para no pagar impuestos. Y yo dije, bueno, ¿y será que los empresarios de Soyapango son malos? ¡No! Habían hecho una reforma inconstitucional a las ordenanzas del municipio y estaban cobrando algo que es confiscatorio en base a la ley. Entonces inmediatamente agarramos eso, que eran los 20 más grandes de la industria de Soyapango y quizás del país. Fuimos a tocarle la puerta, a pedir disculpas, a presentarnos y a buscar un entendimiento. No me estás preguntando, pero solo en el primer año creo que recuperamos más de 3 o 4 millones de dólares. ¿Es cierto que la alcaldía de Soyapango es clase A en este momento en el sistema financiero? Exacto. Cuando nosotros recibimos esa municipalidad estaba casi llegando al D. Entonces, gracias a Dios, en este momento es clase A. Te digo, aún la semana pasada llegó otra carta, porque los bancos llegan. Miren, nosotros tenemos tantos millones para sus proyectos. Para proyectos, ojo, ahí me ha llegado plata para el teleférico, para iluminación, para renovación de flota. ¿Cuál es el pelo en la sopa en este momento? Esa mente ideológica de la fracción de concejales del FMLN que a todos nos dice no. Pero como ya nos cansamos, ya les dimos un año, hoy vamos a llamar al pueblo, a los beneficiarios de esos muchos programas que hay y pues que el FMLN les dé una respuesta, porque yo creo de que ya basta, de que estén con esa misma mentalidad de oponerse a todo. Están tratando de oponer o de contener el tema del teleférico, el tema de la renovación de la flota, la iluminación, bueno, cosas tan básicas como ese tema de cambiar un poco el tema del mobiliario para los señores que andan recogiendo la basura. O sea, son componentes, muchas calles, como cuatro canchas importantes. Pero a pesar de eso, en este momento estamos ejecutando aproximadamente un millón ochocientos mil dólares con el FISDL, ayer inauguramos la primera obra, esos proyectos entrampados, por ejemplo, el de la escuela 22 de abril, entrampado por una solvencia de 46 dólares. Pero te estoy diciendo, Ricardo, que eso pasó todos los tres años el alcalde anterior y no lo desentrampó. Recuerdo que cuando yo llamé al FISDL y le dije, miren, todavía estaba el FMLN y le dije, miren, tráiganme esto porque si no, y yo lo he hecho, lamentablemente, he sido forzado a hacerlo en la parte privada, yo he marchado en las calles, me ha tocado quemar llantas, organizar a la gente y reclamar mis derechos. Y yo le dije, miren, si no nos hablan claro con esto, vamos a hacer presión. Mira, empezamos a ver los papeles y al final ocurría que esa escuela, yo me saqué los 46 dólares, se los di al jefe de cuentas corrientes, pague la deuda que tiene el Ministerio de Educación sobre este tema, desentrampen el caso, hagamos la escuela. Ayer la inauguramos. Tenemos casi un hospital en la San Antonio, allá en frente de la Campanera, que está ya solo, ya está equipado, ya casi solo de poder inaugurarlo. Eso lo dio la cooperación coreana, casi 3 millones de dólares. Va a ser un hospital en esa zona dependida. pues gratuito, porque lo vamos a administrar con el Ministerio de Salud, a cual le hemos cedido el terreno, ya le firmamos toda la documentación, estamos por trasladar más de 25 activos al gobierno central, son escuelas, que el Ministerio dice, mire, pero porque están en terrenos municipales no podemos invertir, y ahí si está con esa chivola, pues no, mire, aquí están las 25 escrituras, por favor, asuma su responsabilidad con las escuelas. Estamos haciendo el Polideportivo de Sierra Morena, que ya parecía Cuento Chino, yo he vivido ahí en Sierra Morena, y desde entonces, desde hace años, mire que el Polideportivo, jamás me imaginé que a mí me iba a tocar ir a hacer el Polideportivo, porque es una historia que ya viene de años, ya lo empezamos, y hoy también con el tema del Polideportivo de Ciudad Crediza, que es el Polideportivo, pero es el Polideportivo, Juan Pablo, en la dimensión de la palabra, o es una cancha de básquet con porterías de fútbol, y a eso se le llama Polideportivo. Son 860 mil dólares invertidos, en una transformación total de esa zona verde, que da todavía para hacer algo más, por supuesto, porque es enorme, es una preciosidad, yo sueño con ver una escuela ahí, una escuela nueva, imagínate que Sierra Morena y Brisas, y Brisas Poniente, solo entre ellos hay un promedio de 45 mil habitantes, y solo hay una escuela, una, entonces creo de que tenemos más población en esas tres colonias que en varios municipios juntos, y solo hay una escuela, entonces creo de que hay muchas situaciones que cambiar, estamos ya, gracias a Dios, a pesar de que el año pasado el FMLN nos contuvo mucho sobre el tema del teleférico, nos hicieron hacer consultas y un montón de cosas, al final te digo de que fue muy grato de que ya en el último consejo aprobamos iniciar el procedimiento ya para la adquisición definitiva del inmueble, estamos por emitir ya las publicaciones al diario, a un periódico porque así lo señala el código municipal, ya tenemos el dinero, ya estamos listos con FOSAFI, le hemos dicho al presidente, le mandamos una nota y va a disculpar al presidente que le dijimos mire, si en algún caso nos podemos permutar entre todos los inmuebles que le estamos dando y por favor tal vez si nos pudieran dar ese inmueble, bueno pues bien, pero nosotros igual estamos listos y no nos vamos a detener, es decir, vamos a hacer el proceso y al final el señor presidente nos entrega eso en permuta, bendito sea Dios, porque te digo, ahí está el terreno de la terminal de integración del Citrán que el alcalde de esa época, Diablito Ruiz le dice, Carlos Ruiz creo que se llama, se lo entregó así regaladito al Ministerio de Obras Públicas y todavía estamos esperando el terreno que nos iban a dar, así es de que avanzando, Ricardo, en esos temas. Importante esta aproximación con el señor alcalde municipal de Soyapango, al regresar de este corte seguimos hablando del proyecto emblemático del teleférico que será un proyecto de bendición para todo el país. Regresamos. En esta oportunidad en La Mira, el trabajo de la Alcaldía Municipal de Soyapango, el municipio más poblado del Salvador y que también presenta una caída abrupta en sus estadísticas delincuenciales en todas sus expresiones, no solo en la violencia homicida que ha cerrado el mes de enero con cero asesinatos. Licenciado, su servidor creció viajando al teleférico, al reino del pájaro y la nube. era el mayor atractivo en nuestra juventud, en nuestra adolescencia, visitábamos con los compañeros del colegio, con la familia y era todo a una aventura, el quedarse a medio camino en las góndolas o regresar bajando por la vereda porque no había energía, es decir, el teleférico fue parte de una gran parte de salvadoreños y salvadoreñas y lo recordamos como un proyecto de bendición al país. Exacto. Usted retoma el proyecto pero todo el mundo pensó que era un tema de campaña pero en el primer año de su gestión usted da grandes pasos sobre todo jurídicos, legales, de asesoría, de consultoría, se logra incorporarse a la Asociación Mundial de Teleféricos y ahora usted nos dice en la primera parte que ya tiene los fondos ¿qué es lo que viene para el 2020? Claro, fíjate de que nosotros el año pasado reservamos el inmueble porque estaba a la venta, de hecho aún el gobierno anterior manejaba la idea de crear un centro penitenciario ahí, la gente se alarmó tanto y recuerdo que me dijo alcalde no podemos permitir que tenemos un centro penal aquí en Sollapango sería la cereza en el pastel y mira me dolió tanto porque yo también fui al teleférico me dolió tanto ver aquello destruido abandonado manchado por el tema de pandillas es decir no dije yo esto no puede ser mira nos contactamos con el FOSAFI que es el departamento que tiene el Banco Central de Reserva y le dijimos mire ¿con cuánto podemos apartar el inmueble? bueno denos un 2% de lo que queremos salían 27 mil dólares acuerdo el consejo tome aquí están resérvelo no hagan un centro penitenciario la gente no lo quiere y le preguntamos a la gente ¿qué quiere? hicimos una consulta telefónica con una empresa seria el 94% de la población dijo que quería otra vez el teleférico entonces había que empezar a hacer toda esa tramitología que esto y lo otro para determinarse si era viable nos tocó hacer un diseño porque Hacienda para que te dé el ok porque tenemos que ir a un departamento en el Ministerio de Hacienda te pregunta ¿qué vas a hacer? ¿cuál es el impacto? un montón de cosas y mira al final tenemos hasta diseño lo exhibimos el año pasado y obviamente lo que venía era la parte de los fondos la parte fondearia para el inmueble y obviamente también para la construcción y la parte de permisos y toda esa fase entonces gracias a Dios ya como te digo después de tanto estira y encoge aunque el FMLN no nos acompañó pero nosotros si ya estamos listos ya el acuerdo municipal lo tenemos esta otra semana para trasladarlo a FOSAFI firmar quiero decirte que el incremento del FODES del 2% que vamos a tener va al 100% para el tema del teleférico y este pues vamos a firmar y una vez firmado ya la tramitología es rápida y a construir nosotros esperamos que al cierre del 2020 tengamos lista la primera fase del teleférico y estemos preparando la segunda fase que es todo el papeleo que estamos haciendo ahorita identificando a compañías que puedan generar eso para eso fue que tu servidor viajó a Bolivia ahí estaba en ese momento la cumbre que hace cada año esa comisión internacional de transporte por cable urbano se le llama a los teleféricos y solicitamos como ciudad de Soyapango ser incorporados a esa gremial mundial y a toda honra mira nos dijeron sí y hoy ya estamos teniendo comunicación vía correo con las empresas con diferentes con otras ciudades que tienen teleféricos en vista de eso he logrado ir a esas otras ciudades a conocer sus experiencias recientemente fui con el departamento de estado fuimos a ver entre otras cosas también algo así y al final nosotros creeríamos de que a medio año tenemos que ya estar confeccionando lo que es la sociedad de economía mixta porque va a ser bajo esa figura de especie de socio público privado en donde privados y nosotros creeríamos que podríamos invertir hasta una cantidad de 50 millones de dólares para desarrollar todo lo que es el funicular y la montaña que vamos a encontrar a finales del 2020 en esa primera etapa por supuesto fíjate de que vamos a tener por mencionarte la pista de skate para los chicos de patines y de patinetas creo que la más grande del país aspiramos a que poder montar un torneo ya nacional tal vez empezar con algo departamental pero ya nacional de los skate para que una liga exacto para que se den gusto o sea es un arte es un deporte extremo igual el tema de la fuente vamos a tener quizás la fuente de agua y luz más hermosa del país la mayoría del mobiliario probablemente sea extranjero porque localmente no hemos encontrado algo similar vamos a tener ya bien definido el primer parque para mascotas que creo yo que ya se volvieron parte de nuestras familias y hay que darle su lugar va a haber mucho área de juegos para los chicos canchas y especialmente también vamos a darle la visión como que si fuera un centro comercial es decir un buen parqueo con su sistema de seguridad un food court tipo centro comercial de hecho la parte comercializadora creo que una vez hagamos el lanzamiento de primera piedra viene esa fase de comercialización de donde nosotros esperamos que hayan buenos restaurantes pero también va a estar la parte para el emprendimiento donde vamos a tener otro food court típico y obviamente para que la gente pueda vender alguno de los emprendimientos que estamos viendo en el municipio juegos mecánicos fíjese de que la parte de juegos mecánicos y todo el plus o el plus que podría ser se está reservando para la montaña ahí si creería yo que va a haber una inversión abajo es más o menos de 3 millones 3 millones y medio esos números van tirando por ahí en esta primera etapa como vamos a tener acceso por senderos por camiones buses si fíjate que en esta primera etapa como es donde era el parqueo ahí siempre va a ser el parqueo va a haber un parque municipal hermoso ahora el acceso hacia la segunda etapa nosotros ya tenemos digamos esa alianza con el propietario de la montaña que sería en buena parte esa es parte de los socios que van en la SEM ahí en pocas palabras lo que estamos generando es con los operadores turísticos generar las condiciones para hacer excursiones puntuales ahí pero nosotros por nuestra parte esperamos llevar al 100% de los niños de nuestros centros escolares que solo de los centros escolares públicos suman aproximadamente 54 mil estudiantes entonces va a haber una dinámica hay senderismo está la finca laico que está muy contigua agradezco a los propietarios que ya llegaron a ponerse a la orden nos han ofrecido así 10 manzanas de terreno para que nosotros hagamos el sendero que queramos pero igual ellos están animosos de que si a esto se le entra de verdad si lo hacemos y se toma la dinamización ellos hasta quieren hacer un hotel de montaña en esa etapa entonces creo de que todo ese proceso hay otro proyecto habitacional también por ahí es decir puede empezar a dinamizarse un sector que cualquiera diría bueno se lo habían tomado las pandillas entonces creo que este proceso se dio dentro del plan que nosotros dijimos cero noticias negativas de Soyapán y empezamos a decir debe de haber una noticia positiva por lo menos cada semana y para misericordia de Dios lo logramos vino hasta un pastor extranjero recuerdo que creo que quizás fue el primero o segundo al que se le dan las llaves de la ciudad casi nunca se le ha dado las llaves de la ciudad y por medio de esas llaves nosotros dijimos que le entregábamos la ciudad a Dios fíjate que curiosamente todo el trabajo que veníamos haciendo curiosamente veníamos bajando pero como que no sé qué habrá sucedido yo creo que Dios es el que provoca todo empezó una disminución mucho más fuerte y meses después recibimos un apalancamiento de más de 350 elementos o sea es decir hay que estar con Dios rogando pero también trabajando y creo que el jefe de policía ha sido una pieza muy importante el jefe también del cuartel que ha estado porque la parte represiva en lo que les compete pues obviamente deben de estar trabajando pero si a eso a la par le sumas toda la parte preventiva que estamos desarrollando creo que al final tenés gracias a Dios el resultado que tuvimos en enero en la etapa de planeación se ha considerado algún descuento especial para los habitantes para los ciudadanos de Soyapango al llegar al teleférico si fíjate de que para la primera etapa o la primera fase en realidad nosotros queremos poner un valor significativo un simbólico algo que ayude al mantenimiento podríamos hablar de 25 centavos por ejemplo podríamos hablar de lo que uno paga en un centro comercial por ir a estacionar su vehículo que lo más barato son 50 centavos que eso nos podría ayudar para darle el mantenimiento a la obra ya la etapa principalmente de subir al funicular como tal al teleférico que no va a ser ni la sombra de lo que teníamos en el pasado me acuerdo de todas las experiencias que tú decís ya creo que va a ser un estudio de la sociedad de economía mixta la que va a generar eso ahora que es lo que le estamos dejando claro a los privados que por cierto han venido ya cuatro grupos muy fuertes multimillonarios a reunirse con nosotros porque están con esa intención ya trascendió las fronteras y obviamente por medio de la gremial de teleféricos también ya se hizo un poquito de ruido lo que le estamos exigiendo es de que los precios deben de ser precios populares porque obviamente esto es para que la población lo disfrute no para que un grupo exclusivo de ciudadanos pueda estarlo usando esto es para que tenga un movimiento impresionante todos los días y al final quiero aclarar también a la población es cierto que está en el cerro de San Jacinto pero la montaña esa parte preciosa impresionante está todavía en la jurisdicción de Soyapango entonces en realidad va a ser nuestro teleférico de Soyapango obviamente para todo el área metropolitana a nosotros en el Coam nos toca ver esa dimensión yo lo veo como un parque metropolitano sueño con un distrito en donde tenés al lago de Ilopango bien dinamizado a la montaña al centro histórico a nuestra parte turística acá ya en la ciudad como tal interconectadas en un distrito metropolitano máxime teniendo un aeropuerto en medio de todo esto imagínate estamos hablando de la modernización de transporte y aunque no lo queramos mencionar te digo imagínate ya con un tema de transporte corregido desde Ilopango hasta nuestra capital hasta el Salvador del mundo quien quita hasta el Maferrer yo creo que en realidad como salvadoreños y como área metropolitana tenemos un potencial maravilloso no solo de generar ingresos y una transformación sino principalmente de generar y cambiarle el estilo de vida a la gente y de borrar esos estigmas tan feos que al menos en el caso nuestro a los de Soyapango nos han puesto creo que eso hay que superarlo este proyecto del teleférico se convierte en la apuesta estratégica más importante de Centroamérica y el Caribe en materia de entretenimiento de sano esparcimiento para las familias en la región que se siente Juan Pablo liderar un proyecto de este nivel y ser considerado un ejemplo a nivel también ya de Latinoamérica mira honestamente uno se siente contento orgulloso y yo por eso le digo a la gente que sentirse orgulloso de ser de Soyapango orgulloso de ser salvadoreño miren si teleférico ahorita solo hay en República Dominicana y es para transporte no es de diversión ahora que es lo bonito de todo esto que al final vamos a dar un concepto diferente yo creo que está muy bien también lo que está haciendo el ejecutivo con el tema de las costas ahora imagínate ya vamos a tener costas pero también en la ciudad la gente va a tener algún lugar diferente porque siempre ya sabemos que no pasamos de tres lugares donde podemos medio ir a respirar aire y te digo en todo este escenario de construcción de la primera etapa que ya estemos yendo excursión a la segunda etapa la gente se va a enamorar que va a suceder que cuando ya armemos toda la estructura de infraestructura de la segunda etapa o sea yo estoy plenamente consciente y seguro que eso va a ser un hitazo para todos entonces que va a generar esto más buenas noticias y al final creo de que lo que vamos a estar logrando es cambiar vidas es decir cambiar ese estigma de delincuencia de desorden que por solo comentarte y agradecer al comercio informal ya identificamos un terreno donde vamos a apostar el todo por el todo vamos a empezar a elaborar el tema de diseños para hacer un nuevo mercado para liberar todo este tema de la zona de comercio del centro de Soyapango y trasladarlo casi a la par de la Plaza Mundo entonces imagínate el nivel de dignificación que se le puede generar a este tipo de comercio ya no digamos si dinamizamos el tema del CITRAM porque eso hay que darle vida pero hay que darle vida conforme a la ley yo lo dije jamás estuvimos en contra del proyecto CITRAM sino de la forma ilegal en que se lo dieron a unos pocos pero imagínate con el sector de transporte de Soyapango y de aquí el área metropolitana se está hablando de cómo debe de recuperarse entonces creo de que al final si todo ese ordenamiento liberas el tema de comercio empezás impactando siempre con el tema de prevención la ley de cultura de integración trabajando fuerte en el tema de prevención espacios dinamizados como este tema del teleférico yo creo que al final Soyapango va a volver a recuperar esa importancia que tiene y paralelo a ello el resto de municipios de alguna u otra forma también van a mejorar así el análisis el balance del alcalde municipal de Soyapango quien nos ha expuesto este proyecto que será de total bendición para el país va a dinamizar no solo la economía y la actividad en el municipio de Soyapango sino que va a ser también de una transformación al Gran San Salvador regresamos El licenciado Juan Pablo Álvarez alcalde municipal de la ciudad de Soyapango alcalde hace unos días estuvo acá en el foro el director de reconstrucción del tejido social de la presidencia y se expresaba en buenos términos sobre su persona sobre la gestión y sobre la empatía y la coordinación que han logrado con el gobierno central y el municipio de Soyapango para trabajar proyectos de cooperación en beneficio de los ciudadanos creo que es importante lograr y trascender de la esfera política partidaria a pensar en beneficio de la población como se ha dado este giro también y esta nueva forma de hacer política claro fíjate que yo creo que una de las barreras principales que se tiene dentro de las instituciones es el tema partidario ideológico en donde si tú eres de otro partido yo tengo que al final bloquearte y si no te bloqueo pues vos salís bien y al final quien queda en medio de toda esta situación ideológica es la ciudadanía es el pueblo y por eso es que pareciera que estamos entrampados siempre como en pleito máximo que hay elecciones a cada rato yo te soy bien sincero yo cuando llegué dije miren y se lo dije a mi equipo aquí no me vengan porque este es de este partido y solo vamos a beneficiar a esa comunidad les dejé bien en claro de que cuando uno gana gobierna para todos y que hay que interactuar con las instituciones sean del partido que sean siempre y cuando cumplan sus responsabilidades y yo creo que se lo dejamos claro al FMLN y avanzamos en algunos temas a pesar que era un poco complicado y con este nuevo gobierno también hemos dejado muy claras las cosas y al final nos estamos entendiendo imagínate nosotros si te empiezo a hacer cuenta yo creo que les hemos entregado aproximadamente casi 30 inmuebles valiosos para nosotros pero que los hemos sacrificado en aras a que mejore la gestión gubernamental en las áreas que le compete escuelas transporte salud seguridad entonces pero que sucede ahí es donde el gobierno también debe de retribuir equitativamente esa parte con algunos proyectos y la dinamización viene un trabajo en conjunto al menos hablando de Carlos Marroquín hemos estado platicando hemos identificado algunos lugares puntuales muy difíciles te digo en el pasado porque en este momento me consta que está cambiando la realidad pero hemos identificado tres lugares puntuales y precisos donde esperamos hacer una inversión de varios millones de dólares en este concepto de prevención apostándole a esta política gubernamental que traen ellos de los cubos nosotros estamos en pláticas con ellos para que también dentro de la dinamización nos permitan aplicar el modelo de la cultura de integración nacional creeríamos que podríamos ser un buen modelo y el propósito es que esto pueda replicarse a nivel nacional es decir que si esta estructuración de infraestructura tipo cubo vinculada con toda la dinamización de cultura de integración nacional pueda generar una política nacional que pueda replicarse en los 262 municipios de cara a dejar de tirar millones y millones de dólares en prevención porque han sido millones por años y el resultado no cambia entonces creemos de que de manera conjunta podríamos generar una política pública real probada ya la fundación forever lo ha probado o sea ha sido un proceso de 16 años este gobierno apenas va a durar 5 que es lo que yo he practicado agarrar la experiencia de las ONGs y retomar lo positivo y obviamente en conjunto y fue una ley votada por unanimidad 74 76 votos creemos de que esto puede funcionar al final creo que la gente de la Alamatepec si al final salimos bien porque también la población nos tiene que dar la autorización o sea ya hoy en base a la ley no podemos solo dispararnos sino que creemos de que la gente nos va a dar el permiso y ahí tendríamos uno en la San José 2 haríamos otro experimento y en la campanera haríamos otro experimento y probablemente ojalá que Carlos me compre la idea pero yo creería que en las margaritas también podríamos hacerlo así es de que al final estamos en contacto él depende de casa presidencial creo que no no hay como mayor barrera porque es el tema de prevención yo creería de que quizás el de la Alamatepec o el de la San José 2 probablemente sean los primeros donde hagamos ese experimento Alcalde ahora que la seguridad ha pasado a ser un cuarto o quinto aspecto en el municipio de Soyapango surgen otros desafíos uno de ellos es el tráfico por supuesto ¿qué está usted desarrollando para tratar de mejorar y de generar una mejor sana convivencia con el tema del tráfico? hay tres o cuatro sectores que afectan completamente a todo el municipio y terminan contaminando las afueras y la periferia del municipio fíjate de que de hecho este día creo que a esta hora se está recepcionando o este día en particular se está recepcionando la documentación para elegir al socio estratégico de nuestro centro de control es decir nosotros vamos a tener un centro de control primero Dios de primer mundo vamos a iniciar con la integración de por lo menos 350 a 500 cámaras de videovigilancia en todo el municipio ¿qué es lo importante de esto? en esa inversión millonaria que ronda entre 10 y 15 millones de dólares va a haber un cableado casi total del municipio con fibra óptica entonces eso a nivel tecnológico es oro porque luego nosotros vamos a empezar a conectar a nuestra fibra y a nuestro centro de control temas como semáforos inteligentes de los cuales nosotros ya tuvimos el primer acercamiento con el viceministerio de transporte y paralelo a ello creo que lo anunciaba un poquito antes es de que hay una plática abierta con el sector transporte del municipio y de municipios cercanos para un reordenamiento y una reestructuración total de ese planteamiento creo que si tú vas por ejemplo en este momento te garantizo que hay un bus estacionado a un costado del banco agrícola ¿verdad? ahí por el centro de Sollapango y eso te genera un caos de tráfico y lo mismo en la otra esquina cerca del Pollo Campero entonces solo esos dos lugares en el centro más el semáforo de unicentro que por rato funciona por rato a ver qué le pasa y donde venís y contás que en Sollapango no pasan de cinco semáforos siendo la segunda ciudad más importante y donde en este momento a diario circulan más de 63 mil vehículos y que no hay ni tan siquiera un tema de semáforización creo yo que hay una deuda pero hay que crear la base y nosotros creemos que esa base va a ser la tecnología yo creería que ahí por el mes de abril esperamos de que ya nuestro centro de control esté ya construyéndose es decir de que ahí por mayo junio todo este sistema al menos el de videovigilancia tiene que estar listo y si ya está cableado nosotros esperaríamos ya tener el permiso por si el BMT no tiene los fondos o no quiere vincularse con nosotros porque es de aclarar los semáforos son una competencia del viceministerio de transporte pero nosotros esperamos de que si el BMT no puede hacer la inversión o no puede trabajar con nosotros que al menos nos dé el permiso para hacer una inversión importante dentro de todo ese protocolo de la semaforización y sumado a ello estamos preparando un contingente de 50 elementos del CAM y agradecemos a la Policía Nacional Civil que nos lo está preparando para entrarle mucho más fuerte a este tema del tránsito y aparte de eso gestores si gestores pero uniformados como CAM hay algo bien importante yo creo que bajo este contexto debemos de aprovechar esas reformas que están allí en la Asamblea Legislativa en donde se está pidiendo la descentralización del tema de tránsito a algunas alcaldías que así tengamos capacidad de tener personal para que no solo la PNC pueda imponer esquelas sino que también nosotros como alcaldías podamos retomar parte de ese trabajo porque te comento hay momentos que no veas a la policía por ningún lado yo sé que están en la tarea de seguridad pero parte de la seguridad tiene que ver con la seguridad en el transporte y en el tránsito si no veamos la cantidad de muertos que estamos teniendo todos los días por mega accidentes o accidentes ridículos que provocan que un salvadoreño se baje del carro y le meta de balazos a otro por intolerancia entonces creemos de que en realidad hay que hacer un trabajo integral estamos trabajando en esas bases en este momento teníamos que tener estabilidad financiera y un montón de las condiciones idóneas en año y medio las hemos preparado y hoy si viene la parte ejecutiva en este otro año y medio más pero igual nosotros estamos apostando a que ahí por junio al menos esta primera fase que es videovigilancia y principalmente el cableado de fibra óptica esté listo Alcalde en el sector norte del municipio está la carretera que lleva hacia la ciudad de Hilo Pango San Martín y comenzó con unos tres o cuatro negocios de venta de comida típica y ahora eso está muy proliferado la gente se baja a disfrutar de los típicos pero también se genera un congestionamiento a veces hasta de kilómetros hay alguna apuesta para este sector que se ha dinamizado mucho pero también genera un tráfico que afecta el paso solo por el municipio si fíjate de que tenemos hasta hasta diseño y maqueta de un elotódromo lamentablemente la administración del FMLN el Ministerio de Obras Públicas no sé por qué pero se cerró conmigo quizás todavía había un poco de dolor de lo del citrán pero hoy con este nuevo gobierno yo espero que con estas donaciones que estamos haciendo de inmuebles el Ministerio de Obras Públicas se apiade de toda esta gente porque es su forma de vida y nos permita utilizar mientras no vayan a hacer una ampliación que yo no la veo cercana o algo así pero que nos permitan usar toda esa rama esa rama que tiene la carretera de ese espacio de terreno para que nosotros le podamos construir a la gente a ellos a los que están ahí ya tenemos diseño hasta los fondos están ahí para poder transformar y hacerle el elotódromo y al final lo que haríamos es una derivación interna entre la colonia y la carretera porque ya está ahí si hay una calle amplia en donde la gente se deriva a su derecha se va y adelantito también crearíamos un parqueo de aproximadamente unos 50 vehículos entonces ya sabemos qué hacer los señores de ahí los del elotódromo estarían pero felices porque juntos lo hemos hecho pero yo estaba como dando un tiempo un compás de espera a este gobierno les dije que les iba a dar seis meses ya tenemos ocho creo yo de que ya es tiempo ya empezamos a permutarles ni a permutarles a donarles un montón de terrenos entonces creo que si ya tenemos solvencia como para llegar al ministro de obras públicas decirle señor ministro ayúdele a nuestra gente que vende lotes y todo eso para hacerle el elotódromo nosotros estaríamos preparados para hacerlo señor alcalde hay varios temas que han quedado pendiente de poderlos conversar como es un soyapango brillante a través del proyecto LED que ha iluminado y sin duda ha ayudado a la prevención y disuasión del delito y el trabajo que también ha generado usted ha generado condiciones para que la empresa privada del municipio genere alrededor de cuatro mil o cinco mil fuentes de empleo pero queda abierta la invitación para poder continuar informando a la ciudadanía a los soyapanecos del avance que han logrado la articulación con el gobierno central y felicidades adelante con el buen trabajo de la prevención gracias por aceptar la invitación gracias mensaje de despedida si en efecto gracias por el espacio Ricardo y un saludo a nuestra gente en soyapango sintámonos orgullosos de ser de soyapango hay que dignificar a nuestro municipio y recordarles que por favor después de que consuma el agua de una bolsa plástica no la arroje a la calle porque al final eso va a terminar a un tragante y que por favor espere la hora en que pase al camión de los residuos y no lo saque después porque nos genera un problema que Dios bendiga al soyapango que Dios bendiga al salvador un saludo para todos ha sido Juan Pablo Álvarez alcalde de la ciudad de soyapango quien nos ha comentado sus grandes proyectos estratégicos y rescato también esta articulación de esfuerzos con el gobierno central que está siendo de bendición para toda la población estos modelos de prevención y de disuasión y de reconstrucción de tejido social los seguiremos exponiendo en este programa para que puedan servir de impulso a otros alcaldes y alcaldesas a desarrollar un trabajo apostándole a la prevención y a la reconstrucción de las comunidades bendiciones o no es o o a